Ahora quiero hablarles de un sueño se llama el cambio en los mandamientos y lo tuve el 28 de octubre de 1976 de 1996. Yo estaba en la sierra de Durcal en el barranco de los tejos en el lado de la Solana regando un trozo de patatas un trozo de tierra que estaba sembrado de patatas y estaban crecidas estaba regándolo y enfrente de la otra loma en el otro lado había otro hombre regando también un trozo de patatas similar al mío. Entonces cuando yo terminé de regar mi trozo atravesé el barranco y me fui a donde estaba este hombre regando y le dije que estamos trabajando y dice sí aquí estamos regando este trozo de patatas digo sí es que hay que trabajar porque si no se agota la cuenta corriente entonces el hombre me preguntó a usted le preocupa mucho su cuenta corriente verdad digo pues sí es que a usted no le preocupa tanto si el dinero está en una cuenta corriente como si está en el bolsillo es preocupante cuando éste se va acabando entonces él me volvió a decir a usted le preocupa mucho su cuenta corriente a usted le preocupa mucho su cuenta corriente verdad y yo le dije es que usted vive solo y respondió no tengo estos tres hijos yo no había reparado en aquellos tres niños no lo había visto hasta entonces no había reparado en él y mire hacia el lado y estaban tres niños jugando comprendían la edad de entre 5 y 12 años tendría los tres y yo le dije pues bueno lo que sí es verdad es que cuando la cuenta se va agotando pues es preocupante entonces me fui me fui hace que adelante y vi que el agua se le derramaba bastante agua intenté arreglarla con las manos pero no no la pude arreglar me fui otra vez a la finca y allí estaba mi hermano Manuel aquí cambia la escena estaba mi hermano Manuel con una boina tipo de las que usa usaba el Che Guevara o usábamos nosotros de pequeños también o usan los vascos una boina de esta grande estaba allí y había otras seis o siete personas alrededor estaba José el catalán también el que conduce el coche y estaba yo me puse me senté allí estábamos hablando porque el trabajo no salía bien y nos habíamos reunido para hablar a ver si podíamos mejorarlo mi hermano comenzó a hablar y hablaba y hablaba pero yo no entendía nada absolutamente nada entonces le dije Manuel yo no he entendido nada de lo que dices él siguió hablando igual y no me respondió ni me dijo nada siguió hablando 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 y yo no entendía ni una sola palabra entonces le volví a decir Manuel que yo no te entiendo nada pero él no me hizo caso pero él no me hizo caso y siguió igual hablando 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 y viendo que yo no entendía nada me levanté y me fui cuando había andado unos 20 metros vino José el catalán y me dijo ¿no te parece que podemos trabajar todos juntos hacer el trabajo y cobrar todo lo mismo? entonces yo le respondí eso no es tan sencillo porque la cosa es muy grave ya que la iglesia católica ha cambiado los mandamientos de la ley de Dios y esto es una cosa muy grave y aquí acaba el sueño este sueño expresa dos cosas la primera parte en aquellos tiempos yo estaba muy preocupado por mi economía todavía estaban los hijos en casa me empezaba a fallar las visitas en Málaga y yo me preocupaba me preocupaba la economía familiar y Dios me decía con esto que otros estaban en la misma situación que yo y confiaban de verdad en el Señor confiaban en que Dios resolvería su papeleta no tenían tanta preocupación por eso presenta un hombre con tres hijos que está en frente mío regando un campo de patata igual al mío yo estoy muy preocupado haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos él estaba regando y yo también los dos trabajábamos para el Señor pero yo estaba muy preocupado y él estaba muy tranquilo otra cosa que me he olvidado en el sueño es que cuando yo me voy a ir él me pregunta y cuando las patatas se secan ¿qué se hace? y yo le digo pues arrancarla y venderla de eso se trata y él me dice ¿y si no vale? entonces yo le digo pues se riegan cada 15 días y a esperar este detalle es importante también el sueño porque a veces nos parece que no va a llegar la acción de Dios que no van a llegar los milagros que Dios no va a intervenir que vamos andando uno se encuentra ya ahora ya con 72 años casi y uno pues piensa que a lo mejor Dios no interviene no hace nada y entonces si no hace nada pues la verdad que todo sigue igual lo que yo haya hecho lo que otro haya hecho pues no vale de mucho pero aquí da en la clave a veces uno está trabajando y ve que llega el final de su trabajo y aún la acción de Dios no se ve la intervención de Dios no la vemos el fruto ya está para arrancarse pero él dice ¿y si no valen las patatas? ¿para qué las vamos a arrancar? claro si no valen entonces yo digo que hay que regarlas cada 15 días hay que seguir conservándolas hasta que el fruto valga hasta que Dios actúe tenemos que estar trabajando en el campo del Señor esto es así y en la otra parte del sueño la iglesia ha cambiado los mandamientos de la ley de Dios y eso es verdad no te harás imagen alguna dice uno de los mandamientos de la ley de Dios ni de arriba en el cielo ni de abajo en la tierra ni en el mar de lo que existe en el mar y la iglesia ha llenado todas las iglesias y ermita y todo de santos y de vírgenes y de tatuas de todo tipo y de fotografía y de todo pues ha cambiado ese mandamiento de la ley de Dios y también ha cambiado el sábado por el domingo el día del Señor es el sábado y no es el domingo y también ha cambiado el noveno mandamiento cuando dice no deseará la mujer de tu prójimo ni su burra ni su campo ni su casa ni nada aquí lo ha partido en dos para que salieran diez y ha puesto no deseará la mujer de tu prójimo independientemente de la casa el campo o lo de tu prójimo un arreglo para que salieran diez en vez de nueve